Hola, misericordia. Esa palabra que evoca compasión y bondad tiene un significado profundo y multifacético. Proviene del latín, combinando miser, que significa desdichado, concordis, corazón. Así, misericordia se traduce como tener corazón con el desgraciado, es decir, actuar con compasión. Más allá de un simple sentimiento, la misericordia se manifiesta en acciones concretas. Puede ser compartir con quien menos tiene, incluso si éste intentó hacernos daño, como el ladrón que roba por desesperación. No se trata de lástima, que es pasajera, sino de una conexión profunda con el sufrimiento ajeno. En el cristianismo, la misericordia es una virtud central, reflejada en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Felices son los misericordiosos, puesto que a ellos se les mostrará la misericordia. Mateo 5, 7. Se traduce en dones y obras de misericordia, desde dar bienes materiales hasta ofrecer consuelo y compañía. Chaquiza. La misericordia divina, según la tradición judeocristiana, es la compasión de Dios hacia los seres humanos que se arrepienten y viven con misericordia. Es una promesa de perdón sin límites, siempre que se respeten las normas morales y se pida perdón con sinceridad. Y así, la misericordia se convierte en un puente entre lo humano y lo divino, entre el dar y el recibir compasión. Si te ha gustado el video, no olvides seguirnos y dejar tu like. Nos vemos en el próximo video.